de los que están en este gimnasio y vamos a cantar las mañanitas, ¿les parece? Él se llama Marcelo y está cumpliendo 21 años Mentira, no Bueno, un poquito más Ok, vamos a ver esto ¡A ti Marcelo! Que lo pases muy bien ¡Órale! Estas son las mañanitas que canta el rey David Hoy que es tu cumpleaños me las cantamos a ti Despierta ¡Fuensa! Mira que ya apareció y a los barcarillos están la luna ya se volvió ¡Órale! ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte ¡Hola hermano! Venimos todos por un gusto un placer a felicitarte ¡Sí señor! El día en que tú naciste nacieron todas las flores ¡Así nos vamos a ver! En la filada del botín y le pusieron Marcelo de sus amores ¡Órale! ¡Órale! ¡Á ¡Venga más de mira! ¡ privacy! ¡Hala! ¡Ah! ¡Suscríbete! Gracias a ti, el Señor. Gracias a ti, el Señor.